Bueno, el desafío es del enduro pero también de la federación y de la federación y del deporte chileno. De manera que este evento tiene que resultar un éxito en lo deportivo, en su organización y esperamos también en los resultados económicos que por lo menos se financie. También hay un aspecto, usted lo menciona, que es el deportivo. Los resultados están hablando de que ellos están pasando por un buen momento además. En la equitación en general sí. El enduro yo creo que tiene muchas posibilidades porque ya tuvo buenos resultados en el Panamericano anterior. Nosotros esperamos que este año, en esta oportunidad, sea igual, tienen buenos jinetes, buenos caballos, el lugar es apropiado. Yo espero que nos vaya muy bien. Y en el resto de las disciplinas estamos con bastante esperanza, sobre todo en la prueba completa, que es la que más tiene posibilidades, en el salto tenemos buenos jinetes y adiestramiento que va a ser lo suyo. ¿Qué está haciendo también notar Chile en lo organizativo? El año pasado tuvo el campeonato americano y hoy repite, este año repite con este Panamericano. Buena sede Chile. Muy buena sede y lo próximo son los 20-23, que es un evento ya de marca mayor. de aquel quarterback. pues,